Con un marcador de 1 a 1 quedó el partido entre el Sporting Fútbol Club y el Municipal Pérez Celedón. Los Guerreros del Sur obtuvieron un punto en la anterior jornada. Este fue el primer juego entre ambos equipos en un estadio diferente al Municipal de Pérez Celedón o en el Ernesto Romuser. El de Roy Smith es el primer autogol de la serie entre Pérez Celedón y Sporting desde que se miden en la categoría mayor, además el primero en el campeonato. Esto como parte de los datos históricos que da a conocer la UNAFUT luego de la jornada número 8. Y bueno, con este punto ahora el Municipal de Pérez Celedón se prepara para recibir este miércoles 2 de marzo a partir de las 5 de la tarde a su similar de Guadalupe Fútbol Club. Recordemos que este conjunto sureño viene con resultados importantes, algunos triunfos y también empates que lo ubican en posiciones importantes en este torneo. La tabla general acumulada pone al Pérez Celedón en la novena posición con 35 puntos, pero si hablamos propiamente de la tabla de posiciones del torneo de clausura, está muchísimo más arriba, está en la posición sexta en este momento con 11 puntos, 3 alejado del primer lugar que es la Liga Deportiva La Juelense que en ese momento contabiliza 15 puntos. Así que los guerreros del sur desde ya se están preparando para defender casa y lograr estos 3 valiosos puntos en la jornada que se jugará este miércoles a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. ¡Gracias!